¡Hola! ¿Qué tal amigos? Pues buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo ven que estoy haciendo un video especial para esta receta? Porque muchas personas me han estado mandando mensajes y tienen muchas dudas, muchísimas dudas Y espero quitárselas el día de hoy Los invito a que pasen y se suscriban a mi canal, yo hago vlogs de mi día a día Y por supuesto que también incluyo recetas de mi día a día Tengo sazón guerrerense, así que los invito a que pasen a mi canal y se suscriban Ahí abajito les voy a dejar el link de mi canal para que se suscriban Para que vean cómo viven algunos mexicanos y algunos guerrerenses Así que pues vamos a empezar la receta, espero les guste Vamos a necesitar un kilo de harina de trigo Tres huevos, dos cucharadas de levadura, media taza de leche, media taza de agua Y una cucharada sopera de vainilla Tengo por acá 225 gramos de mantequilla en barra Esta es la marca que yo uso y es sin sal También vamos a necesitar media taza de aceite que vamos a incluir aquí con nuestra mantequilla Vamos a ponerla a derretir aproximadamente por medio minuto Y miren de este lado tengo una taza de azúcar, también vamos a necesitar una pizca de sal Y oigan para la china que es lo que se le pone encima a la concha Se va a necesitar harina, azúcar, aceite y sal Esta mezcla también la vamos a necesitar para ponérsela a nuestro pan borracho o pan gringo No sé ustedes cómo le nombren al pan pero es un pan muy bonito También quería decirles que ha habido personas que me han mandado mensajes Preguntándome que cuánto se ocupa por la mitad o por pequeñas cantidades de pan Bien, pueden hacer una aproximación de las cantidades Por ejemplo, si ustedes quieren hacer la mitad de pan Pueden ocupar la mitad de mantequilla, la mitad de azúcar, la mitad de vainilla La mitad de leche y la mitad de levadura Y con el huevo pueden ustedes ocupar la cantidad que ustedes quieran Siempre y cuando no pase de cuatro huevos Si ustedes le ponen más huevo, mucho que mejor Pueden incluir otro huevo más aquí Igual si quieren hacer la mitad de pan Pueden dejar aquí tres huevos o bien ponerle dos o uno Dividan las cantidades según la cantidad de pan que ustedes quieran Igual también con la harina Entonces amigos, sin más preámbulos vamos a seguir con nuestra receta Y oigan, también quería decirles que vamos a necesitar otra harina extra aparte Pues para lo que se necesite, ¿no? Para que no se nos pegue el pan al momento de tenderlo O al momento de formar las bolitas Siempre es muy necesario tener harina extra aparte de la que vamos a ocupar Bueno amigos, como ven ya tengo aquí mi harina Ya la vacié Pues como ya les había dicho, acá tengo mi otra harina Que vamos a ocuparla tanto para hacer la china Como para cualquier momento, cualquier ocasión Voy a empezar primero que nada por ponerle los ingredientes secos a nuestra harina Como la azúcar Nuestras dos cucharadas soperas de levadura Y solo una pizquita de sal Y bueno, ya teniendo acá nuestros ingredientes secos Vamos a empezar a unirlos Y enseguida le vamos a poner nuestros tres huevos La leche El agua Y la vainilla Ok amigos, miren Acá tengo la mantequilla Está previamente derretida en el horno Y vamos a ponerle poco a poquito Mientras más tiempo amasemos nuestra masa Mucho que mejor Ustedes ven que su masa está demasiado pesada O grumosa Pues pónganle más harina preparada Hagan una masa preparada aquí con agua Con eso va a agarrar esta textura Y amasé por 30 minutos Voy a dejar reposar mi masa aquí Por una o dos horas Dependiendo Hasta que esto infle También les recomiendo que pongan su masa En un lugar oscuro Y tibiecito Miren esto Ya ha doblado su tamaño Ya quedó reposada Miren la masa Cómo la ven Y recuerden que Si está muy grumosa O sea, si se siente con mucha azúcar Y se rompe la masa Eso quiere decir que está muy grumosa Entonces necesita más masa Y amasarlo otra vez Hasta que la masa quede Como de este Muchas de las ocasiones pasa Por el tipo de harina Por eso es que debemos de tener siempre Una Un kilo de harina más Aparte Pues por si necesita más harina nuestra masa Miren la masa Miren esto Se ve hermosa la masa Me encanta Así es como debe de quedar Tiene mucho mucho aire Y lo que vamos a hacer ahorita Es quitarle el aire que trae Pues para empezar a hacer nuestras bolitas Bueno amigos Entonces voy a dividir Les digo amigos Si ustedes sienten que su masa está grumosa Que se sienta demasiado el azúcar Hay que amasar otra taza de harina con agua Aparte Y después ponérsela Y muy importante Volver a amasar Amasar por 15 minutos o más Mientras más tiempo amasen ustedes Esta masa va a quedar más suavecita Más esponjosa Y obviamente pues más rica Bueno amigos Miren Por acá ya tengo mi charola Donde voy a poner el pan gringo O pan borracho Y por acá Tengo mi olla de barro Que voy a usar para poner Mi pan de carbonato Se supone que esta olla Debe de aguantar dentro del horno Pero muchas de las veces No las hacen bien Como debe de ser Vamos a ver si aguanta amigos Voy a usar esta Les digo Y pues bueno Ya tengo acá mi pan Y miren por acá Por acá tengo mi color Que es el que voy a usar Para mi pan borracho Y por acá de este lado Pues tengo donde voy a poner Mis conchas Este es mi comal Donde yo hago mis tortillas Y bueno Entonces voy a empezar A hacer primero que nada Mi pan gringo Con el pan gringo Se debe de dividir Dos partes Una parte debe de ser De color Y la otra Pues va a ser neutra Entonces Voy a dividirlo Miren Acá tengo mi color Ustedes de preferencia Busquen Color en polvo Es el que yo les recomiendo Pero igual Si no hay en su ciudad En lugar donde ustedes Estén viviendo Pues ponganle de este No hay ningún problema Y bueno Le puse aproximadamente Unas 10 12 gotitas Porque si requiere de mucho Por eso les aconsejo Que usen Colorante en polvo Si ustedes quieren ponerle Más color Lo pueden hacer Más intenso No hay ningún problema Igual también Si no encuentran Color rojo Pueden ponerle El color amarillo Súper bonita la masa Me encanta Miren Y acá tengo Mi otra parte Y oigan amigos Miren Decidí cambiar Mejor poner el pan De carbonato Aquí Me hubiera gustado Hacerlo aquí amigos Porque como es de barro Agarra un buen sabor Pero no quiero exponerme Y tampoco quiero Que se me queme Así que mejor Voy a hacerlo aquí Voy a hacer entonces El pan de carbonato Acá tengo Bicarbonato De ese que usamos Para limpiar Voy a ponerle La mitad De mi cuchara Cafetera Es semi cafetera Porque está un poquito Más grande ¿No? Esto le va a dar sabor Amasar Aquí Mi pan de carbonato Ya voy a amasarlo Voy a hacerlo Bolita Lo voy a meter Hacia adentro Y lo voy a poner Justo en medio Y voy a apachurrarlo Ahora vamos a empezar A hacer nuestras Crochas Vamos a hacer Lo que es Nuestro puño De la mano Un poco más Más pequeñas De acuerdo al tamaño Que ustedes deseen Amigos Igual pueden hacer Pan grande Como de este tamaño Miren la diferencia Este es pan chiquito Y este es pan grande Miren la diferencia 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 Bien, ahora vamos a hacer la china. Tengo por acá una taza de azúcar. Voy a ponérsela. Y por cada taza de azúcar le vamos a poner dos tazas de harina. El traste donde ustedes van a preparar su china no debe de tener agua, ni tampoco debe de tener agua el recipiente donde ustedes van a vaciar la harina. Nada debe de tener agua. Si ustedes prefieren hacer su china con mantequilla, la mantequilla no debe de tener agua. De lo contrario, nuestra china se va a quebrar. No se va a poder hacer la tortillita. Enseguida le voy a poner una pizquita de sal. Voy a unir todos los ingredientes secos. Ahora voy a ponerle aceite. Y ahí le van a ir calculando ustedes. Voy a ponerle de poquito en poquito hasta lograr hacer una masa. Aquí todavía le hace falta porque se quiebra. Les voy a ponerle más aceite. Miren, así es exactamente como nosotros queremos nuestra china. Ya está perfecta. Y ya habiendo logrado la consistencia que nosotros queremos, pues vamos a empezar a hacer nuestras tortillitas. Del tamaño que ustedes quieran. Si las quieren delgaditas. Como ustedes quieran, amigos. Voy a preparar un poco más, pues para que me alcance a ponerle acá a nuestro pan gringo. Y a nuestro pan de carbonato. Entonces voy a hacer otra taza de harina. Pues obviamente le voy a poner más aceite porque esta china debe de ir como más espesa, como más consistente, ¿no? Y oigan, miren, no me percaté y no estaba grabando. Pero lo que hice fue ponerle más aceite ya que nuestra china, pues necesita estar un poco más consistente, como más espesa, ¿no? Vamos a ponerle primero al pan gringo y después le vamos a poner a nuestro pan de carbonato. Únicamente me está haciendo falta mi pan de carbonato. Así que bueno, les voy a decir cómo preparo mi china para mi pan de carbonato. Miren, acá tengo el bicarbonato y voy a ponerle media cucharita de estas que son cafeteras. Esta sí es una cucharita cafetera, miren, está súper pequeñita. Y esto le va a dar sabor a nuestra china. Y le voy a poner canela. Si ustedes gustan, no le pongan canela. Es a su gusto de ustedes. Yo preferentemente sí me gusta ponerle canela. Y sabe muy rico. Y le puse como media cucharita cafetera. Y nuestra china ya está lista y huele riquísimo. Miren por acá, ya mi pan de carbonato ya casi, casi infló. Voy a ponerle la china. Hay que ponerle según el gusto de ustedes, ¿eh? Pues para no tirarlos, le voy a poner encima aquí a mis conchitas. Un poquito. Ya dejé pasar ahorita como unas dos horas aproximadamente. Y pues ya, ya es tiempo para empezar a hornear nuestro pan. Pues miren amigos, ya calentó mi horno. Y está lo suficientemente caliente. Ya voy a meter mis conchas. Y las voy a dejar en el horno aproximadamente 15 minutos. Todo depende de su tipo de horno. Ustedes necesitan conocer su horno. Hornear algunas veces para saber su temperatura. Porque no todos los hornos son iguales. Ya que algunos calientan más y otros calientan menos. Así que yo en mi horno voy a dejar mis conchas 15 minutos. Probablemente en su horno de ustedes necesite más tiempo. Probablemente no. Yo voy a dejarlo 15 minutos. Muy bien. Y ahora ya pasaron 15 minutos. Un poquito más. Y voy a ver. A ver si ya están mis panes. Miren. Yo creo que esos panes... Un poquito les falta nada más. Les voy a dejar otros 3 minutos. Y yo creo que ya con eso. Pues bueno, yo creo que ya están. Voy a sacarlos. Y en total los dejé 18 minutos. Voy a meter mi pan gringo. Y lo vamos a cerrar. Y también vamos a dejarlos 15 minutos aproximadamente. Estos panes los dejé 18 minutos. Y miren, así quedan mis conchitas. Se ven bien bonitas. Qué bonitas se ven. Y después de un ratito voy a espolvorarles azúcar. Y ahorita les voy a enseñar cómo. Y miren, ya tengo acá mi canasta. Le puse abajo una bolsa de plástico de esas de basura. Y encima le puse pues esta servilleta que está bien bonita. Que es típica allá de Acapulco. Porque me la regalaron allá. Bueno, ya tengo aquí mi azúcar. Y aquí tengo mi pan gringo. Entonces voy a ponerle azúcar. Y miren por acá mi pan de carbonato. No hombre, ya está más que listo. Y también lo voy a poner azúcar. Y bueno amigos, miren. Ya tengo aquí mi pan gringo o pan borracho. Y lo que voy a hacer enseguida es cortarlo. Y bueno amigos, miren así quedó mi pan. Y quedó súper bonito. A mí me encantó. Y bueno, espero les haya gustado esta receta amigos. Y que lo hagan en sus casas. Espero no haya ninguna duda. Y de cualquier forma, pues pónganmela ahí. Y yo se las voy a contestar. Nos vamos para el vlog. Suscríbanse. Si son nuevos, pasando por aquí. Yo soy Marta Alicia Vlogs. Soy de Acapulco Guerrero. Y pues acompáñenos a nuestras aventuras mexicanas. Así que nos vemos para la próxima. Dios te los bendiga. Bye. Bye. ¡Chau!